¿Qué tal gente? Buenas días, buenas tardes, buenas noches. Aquí vengo presentándoles un proyecto que tengo desde hace como unos 6 meses, que es un hormiguero de cortadoras de hojas. Y pues les tomé un video y ahorita les voy a estar reportando de qué trata esto, ¿no? Yo les di de comer y pues les aventé unos pétalos de flor por ahí, lo más exquisito que a ellas les gusta. Entonces vamos a ver el video. Como ven aquí ya tienen algunos trozos cortados. Y pues tuve que usar un lente especial porque en serio es difícil grabar cosas chiquitas. Estas hormigas son muy, muy rápidas y muy trabajadoras, así que ahí me aventé la misión de grabarlas, ¿no? Esta que estamos viendo ahorita está midiendo. Primero miden la flor, dicen de dónde le voy a cortar a dónde le voy a cortar. Y si se fijan aquí ya había empezado, hay una pequeña fisura. Y ahí va, ahí va a empezar a trabajar nuestra amiguita. Le voy a estar adelantando al video porque fueron muchas horas de grabación. Si se fijan aquí ya empezó a cortar. Estas imágenes no son tan nítidas porque es muy difícil hacer un buen zoom y también que se vea bien la, ¿cómo se llama? El desenfoque, ¿no? Que no se desenfoque. Pero ahí está cortando. Son muy hábiles, aunque es un hormiguero muy joven, tiene unos seis meses de edad. Entonces son muy, un poco torpes, ¿no? Las hormiguillas. Aquí a un lado, a la izquierda, a menos de un centímetro, está el hoyo del hormiguero. Esta no se los voy a poder mostrar porque la cámara no la podía mover tanto allá adentro. Es un espacio muy reducido. Y pues fue de las pocas posiciones que encontré para grabar. Como ven va rápido, no es tan lenta. Son fuertes estas hormigas. Entonces ahí está dándole, dándole machaca al pétalo de la flor. Este pétalo es, es de un ramo que le trajeron a una de mis hermanas. Y dije, pues de aquí soy, ¿no? Vamos a sacarle una hojita. Vamos a sacarle un pétalo para que, para que coman mis hijas. Han de ser unas cincuenta hormigas, contando la reina. Les digo que no es un hormiguero muy grande, pero ahí la llevamos, ¿no? Ahí ya la está cortando. Ya vemos que las angolotea un poco más. Y aquí pues ya terminó. Vámonos. Vamos para adentro. Y así de poco a poco se van comiendo los pétalos, ¿no? Aquí ya vemos dos. Y una muy entrada ahí cortando el pétalo de la flor. Como ven, es muy difícil hacer, hacer un buen enfoque. Porque la cámara tiene que estar muy pegadita, pero exactamente a la distancia que debe de ser. No puede estar ni más lejos ni más cerca porque se ve borroso. Entonces es difícil. Necesito una cámara profesional o algo más adaptable, ¿no? Entonces ahí me la ingenié y con lo que tuve, estamos viendo las imágenes que saqué. Esta guerrera que lleva al pedazo más grande cortado empezó y ahorita le está estorbando la otra. Por eso les digo que tienen muy poca experiencia. Si fueran más grandes, más adultas, perdón, más adultas no, de un hormiguero más adulto, estarían más especializadas. Y ahorita no, ahorita son un poquito torpes. Pero pues como ven, hacen su chamba. Tienen que alimentar a la prole y a la reina, ¿no? A la prole, pues refiriéndome a todos, a todos los, los bebés hormiga, ¿no? Como se podría decir, a todas las larvas, los huevos y las pupas. Ya se está haciendo tarde. Este video se va a empezar a trabar en cuanto me dé cuenta porque con poca luz esta cámara peta. Esta cámara no jala muy bien. Pero mira qué bonitas tomas me dejó sacar. Con eso, con esto estoy a gusto. Se aventaron un show, estas hormigas. Se aventaron así unas acrobacias extremas con tal de acabarse ese pétalo, ¿no? En serio, mis respetos. Son unas hormigas muy capaces. Pero sí, 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 se la vuelan. Ahí estamos viendo que el zoom delata lo inevitable, ¿no? El término de esto. Bueno, esa hormiguita ya va a acabar, dice, ya corté mi pétalo, vámonos. Ya terminó, a ver, vamos a ver qué tal le va. Este es el movimiento más difícil, ¿eh? Cuando terminan de cortarlo y se lo tienen que llevar. Porque no es una posición muy cómoda. Entonces vamos a ver qué tal le va a esta hormiguita. Uy, poco espacio en el disco duro. Eso es malo. Pues creo que ya lo logró. Se la va a llevar. Ahí está. Bravo. Es un gran logro para estas hormigas porque tienen que alimentar al hormiguero. Y son muy chicas, son muy jóvenes. Entonces, es un gran logro para ellas hacer esto. Le voy a adelantar un poco. Esta hormiga sigue trabajando. Como ven, paulatinamente va cortando ese pétalo. Y no me pregunten por qué. Nunca lo terminó de cortar. Miren, se fue. Ah, perdón, perdón. Aquí me pasé una parte. Se cae la hormiga. Véanla. Como que ahí le meto un poquito de fuerza. No sé, como que se emocionó. Algo pasó por ahí que la hormiga se cae, miren. Ya no hay hormiga. Se cae fuera del bote donde las tengo porque ese pétalo está justo en la orilla del bote. Ahí me tardo un poco porque intento grabar esa parte porque quiero ver el éxito de la hormiga. Como ven, se desenfoca horrible porque para que enfoque tienes que estar en la posición precisa. Ahí está buscando su pétalo. Está diciendo, a ver, ¿dónde está arriba? Abajo. Se pierde un poco. Pero ya, miren. Ya le adelanto hasta donde lo encuentra. Dice, ah, mira, mi pétalo. La tuve que ayudar un poco. La tuve que subir. Porque, pues, se me dio perdió. Bueno, me encantan las hormigas. Desde chico las colecciono y las investigo, pero hasta ahorita es cuando pude tener mi propio hormiguero. No me pregunten por qué. Así es el destino. Cuando no quiere que tengas algo, no lo tienes. Y cuando quiere que lo tengas, ahí está. O sea, a lo mejor es por la experiencia de cada quien, ¿no? Si no tienes suficiente experiencia, no se te da. Entonces, ya no lo terminó de cortar esta hormiga. Regresó, lo midió, siguió intentándolo, pero no sé por qué ya no lo terminó de cortar. Aquí vemos. Aquí vemos cómo le sigue dando. Le sigue, le sigue. Llega la otra a molestarla. Le dice, oye, ¿qué onda? ¿Ya te tardaste? Ya debiste haber terminado, ¿no? Como ven, sigue cortando, sigue cortando. Aquí ya termina de este lado. Después se pone a buscar dónde más está atorada la hoja. Si se fijan, ya casi la tenía afuera. O sea, ya estaba a punto de sacar ese pétalo, perdón. Hoja, yo le estoy diciendo hoja. No sé por qué tengo muy pegada esa palabrita, pero es que son cortadoras de hojas, ¿no? Los pétalos quizá también sean hojas. Como ven, aquí ya empezó a trabajar a su lado. Y vámonos. Va rápido, esta hormiga va rápido. Y pues la otra ya se distrajo, ya nos siguió cortando. Ya hasta se fue, miren, ya no está, dejó ahí el pétalo en trozo. Y sí regresa, pero ya no lo pela para nada. No sé a qué se deba eso de que lo corten. Y si pasa un debido tiempo, ya les aburre y ya no lo tocan. Tiene que hacer así como que lo corto, me lo llevo y ya. Si me tardo más, ahí lo dejo. No sé, es raro, es raro. Esto de investigar a las hormigas, es muy raro. No sabes por qué son sus comportamientos tan... ...sincronizados o desincronizados, no sé. No sé a qué se deba esto. El disco duro me está dando lata. Yo sé que tengo poco espacio, ¿por qué me molestas? Esta hormiga fue la única que se quedó haciendo la chamba. Ahí ya se vio mi manota. Saqué una planta que por ahí ya no le servía. Entonces, como ven, está cortando un pedazo grande de pétalo. Se lo quiere llevar. Yo no sé cómo le va a hacer. Ahorita se van a aventar este show. Es un pétalo grande. Esa solo es el 20% del pétalo. Todo lo demás está abajo. Aquí ya se desenfocó. Fíjense que está amarrado de un pedacito. Y ese pedacito es el que no deja que la hormiga se lo lleve. Pero es bastante grande. Si lo corta, se cae al piso. Ese es el pétalo que estaba colgando. Les ayudé un poco y se los subí. No debí de haberlo hecho, pero igual ya las tenía que guardar. Grabé como una hora fácil. Una hora quince. Y pues, mejor que sigan haciendo su chamba adentro, ¿no? Solo quería grabar esto para que vean lo hermoso que es la naturaleza. Miren, aquí sigue terca con el pétalo de más de 3 centímetros. Y esta hormiga pues no mide mucho para cargarlo. Es más, lo va a empezar a cortar. Lo va a cortar por la mitad para podérselo llevar. Fíjense que igual es el mismo. Y está larguísimo. Ahí se los estoy demostrando. Y pues la hormiga va a cortarle un pedazo para que sea más ligero, ¿no? Le va a quitar un gran trozo para podérselo llevar. Porque igual no pueden. Ellas saben la capacidad que tienen. Y si no pueden, pues buscan otra manera. Tampoco son tontas ni nada. Ahí se me está empezando a trabar la imagen, ¿no? Me pregunten por qué. A lo mejor fue por la duración del video. Pero se me empezó a trabar. Me empezó a dar lagazos por ahí. Pero pues miren, ahí está. La hormiguilla chambiadora. Y pues después seguiré subiendo más videos de estos. Estos sí los voy a subir, aunque nadie me los pida. Porque las hormigas son mi fascinación. Y quiero ser, como se dice, quiero grabar así como el crecimiento del hormiguero, ¿no? Y pues estas son las primeras hormigas trabajadoras que salen en el año. Son las más chicas. Toda falta que salgan unas más grandes. Y pues así, ¿no? Así para arriba. Pues los dejo, bandita. Creo que ya es un buen rato de grabación. Y ahí nos estamos viendo. Ya se la saben.